Cantas libertad en mi adversidad hasta que muya el temor Ya no soy un esclavo de Dios, yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo de Dios, yo soy hijo de Dios Desde siempre fui escogido en ti, me llamé en amor Ya no soy un esclavo de Dios, yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo de Dios, yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo de Dios, yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo de Dios, yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo de Dios, yo soy hijo de Dios Estamos rodeados por los brazos del Padre Ya no soy un esclavo de Dios, yo soy hijo de Dios Estamos rodeados por canciones de libertad Fuimos liberados Cantaduras Somos des hijos sin gracia Cantaremos libres Discs Des hijos sin gracia Las heraldas A continuación Esclavo ¡Oh! 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 ¡Ahí está en la pared yo! ¡A mi león hemos cometido! Tú descantas y yo cantaré Yo soy yo A mis permajadas y yo la vié Tu amor en tu amor de hoy Tú descantas y yo cantaré Yo soy yo 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 ¡Gracias!